La veo como si tuvieran unos ochenta años, pero dicen que ya tiene cien, la verdad que sí. Sale pues amigo Lencho, las mañanitas ahí para su abuelita. Felicidades a la señora que cumple sus cien años, y ahí fue Lencho para hacerle, para llevarle un pastel, darle un abrazo y felicitarla por sus cien años. Dice pues... Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántese de mañana y mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar con la música del cielo. Y venirte a saludar con la música del cielo. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Ahí quedaron, ahí quedaron las mañanitas ahí para la señora, su abuelita de Lencho 82, hasta San Luis Potosí. Felicidades a la señora que cumple 100 años. Imagínense, 100 años, pues ¿cuándo vamos a cumplir nosotros tanto, verdad? No, nosotros no, nosotros no somos de madera fina. Felicidades, señora Lencho. Ahí están las mañanitas para tu abuelita. Gracias, Lencho. Estábamos esperando a ver si llegabas, pero pues no llegaste, ¿verdad? Pero no importa, Lencho. Las felicitaciones ahí están para tu abuelita. Esperemos que se la hayan pasado de lo mejor por allí, en compañía de toda la familia. Ya que... Pues fuiste a visitarla, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, Lencho. Muy este... Muy... Muy grata tu presencia por allá, porque decías que ya tenías como... ¿Cuánto? Como 30 años o 17 años que no ibas, ¿verdad? Pues ahora que fuiste a visitarla, qué bueno, Lencho. Saluditos, pues, ahí para todos ustedes. Los que acaban de llegar, dejen su like. Muy amables, gracias. Y ahí estamos, Lencho. Ya sabes que aquí estamos siempre apoyando a todos los buenos amigos, como dice el amigo Gerardo. Ahí estamos. Gracias, Lencho, y saluditos. Y espero que se la pasen bien allá en San Luis Potosí, ahí con tu abuelita. ¡Felicidades ahí para ella! ¡Gracias, Lencho! ¡Saluditos! Para toda la gente que por ahí va a estar en el cumpleaños de la abuelita de Lencho.